¿Qué es Jesús Cervantes Ramírez? Estamos platicando con Jesús Cervantes Ramírez, el ex representante del partido Nueva Alianza ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en Oaxaca. Tema importante, los sistemas normativos que rigen a estos 417 municipios que en algunos de ellos aún están pendientes todavía las elecciones. Le comentaba hace algunos instantes sobre este accidente fuerte que hubo en la carretera que va a la costa de Oaxaca y bueno, le voy a dar a conocer nombres de otros de los lesionados. Por si usted los conoce y puede avisarle a sus familiares, es urgente tratar de localizarlos. Marta Carmona, Macaria Mendoza, José Ángel Ríos, Juan Lorenzo Saúl, Valeria Córdoba, Revenzi Martín Gutiérrez, Ricardo Pacheco Méndez, él fue trasladado al Hospital Civil, Magda Jennifer Cruz García, también trasladada al Hospital Civil, Dolores Cortés, Zulema Díaz Flores, Azael Karina Carmona, Alberto Guzmán, Gabriela Sagrario, Eloy Mayoral, Oscar Rogelio Cruz, María Isabel Borques García, también trasladada al Hospital Civil. Lamentablemente, 5 personas murieron en este percance, aún no se conocen sus identidades. Pues ahí le comparto este dato lamentable que tuvimos hoy en la madrugada. Jesús, ¿hubo realmente interés de los representantes del Partido Nueva Alianza por meter las manos en este tema electoral en San Sebastián Tutla? Bueno, la realidad es que, como lo dije al inicio, los partidos políticos no tenemos una intervención ni en los acuerdos ni en la cuestión de cómo se llevan a cabo las elecciones, no al menos el Partido Nueva Alianza. En ese sentido, nos deslindamos desde el punto de vista institucional de cualquier señalamiento que se haya realizado en contra del instituto político que represento del Partido Nueva Alianza. No hay un interés en lo particular. El interés que tiene Nueva Alianza siempre es el respeto a la legalidad, a los principios democráticos. Lo hemos reiterado en muchas ocasiones en la sala de sesiones del Consejo General. Hemos adaptado posturas firmes respecto a muchos acuerdos que se han tomado, pero sobre todo siempre buscamos que se garantice el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos. Creo que esa sí es una obligación que debemos tener los partidos políticos porque somos parte de todo lo que es el sistema político en el país y también tenemos que abonar precisamente para que se puedan garantizar y respetar el derecho fundamental de cada persona. Desde luego condenamos los acontecimientos que se suscitaron al interior de la sede del Consejo General el pasado martes, 13 de diciembre. No son las formas que ninguna comunidad ni ciudadanos deben de adoptar en su caso para poder manifestarse o buscar una solución a los conflictos. La vía institucional siempre tiene que ser la vía que debe de prevalecer, es decir, tienen que agotarse los medios institucionales, los medios legales. Creo que no es una buena señal el hecho de que un grupo de personas ingrese en forma violenta a la sede del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Es un hecho lamentable, de verdad que es un hecho lamentable. De ahí el interés que tenemos desde luego de deslindar de esta situación al instituto político que representamos. Y en lo particular y en lo personal, pues decirles a los ciudadanos que nosotros estaremos siempre abiertos en el ánimo de construir, en su caso, desde el punto de vista profesional, aportar las experiencias que hemos vivido a lo largo de los años, sobre todo en el manejo de este tipo de elecciones en cuanto a su defensa en tribunales, en los órganos jurisdiccionales. Y si podemos aportar desde este punto de vista, pues estamos abiertos, obviamente, al diálogo, a platicar con las personas que en su caso quisieran escuchar parte de la experiencia que hemos tenido en la defensa de los sistemas normativos indígenas. Desde luego, siempre buscando la defensa y la permanencia de estos sistemas. Reitero, nosotros somos enemigos de esta figura de los administradores municipales. Nos hemos pronunciado así en repetidas ocasiones. No hay un interés perverso, no hay un interés mezquino en ese sentido. Simplemente lo que siempre hemos buscado en nuestras participaciones y en las posturas que hemos adoptado, pues es precisamente que se pueda garantizar los principios que rigen todo proceso electoral, garantizar el acceso a los derechos fundamentales y creo que es la ruta por la que nosotros habremos de continuar. Sí es lamentable que se den estos hechos de violencia. Digo, ayer, por ejemplo, en una comunidad también cercana, Ánimas Trujano, hubo hechos muy fuertes, precisamente derivados de las elecciones en esta comunidad. ¿Cómo poder desterrar este apasionamiento que hay durante estas elecciones? Digo, es algo muy complicado. La verdad es que hay una polarización muy fuerte en las elecciones de sistemas normativos indígenas. Leía yo igual en la mañana algo acerca de este municipio de Ánimas Trujano, donde al parecer hubo una reelección en este caso y hubo un grupo de personas que se oponían a esta situación y esto se desencadena en una situación de violencia. Creo que Ánimas Trujano ha tenido ya experiencias tanto duras respecto al tema de sus elecciones. Las elecciones tuvieron que recorrer un largo camino para poder tener autoridad municipal en el pasado proceso electoral. Creo que es de lo que se tiene que aprender en las comunidades. La gente tiene que ir aprendiendo de que con la violencia, con una situación de polarización, pues no se logra nada. La vía, lo vuelvo a repetir, la vía idónea siempre es las instituciones. Si unas personas consideran que no es viable lo que sucedió porque hubo una reelección, pues también tienen que acudir a las instancias, en este caso al Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana, que previo a la validación de una elección tiene que cumplir un proceso de conciliación de partes frente a una situación de conflicto. Y créanme, y se los digo abiertamente a todas las comunidades, el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca, al menos la parte que me ha tocado visualizar, pues siempre ha estado abierto a generar una dinámica de conciencia, de diálogo entre las partes que tienen algún tipo de conflicto. y creo que es la mejor forma de solucionarlos, a través del diálogo, a través de la vía institucional y no en la violencia en las calles porque eso lo único que genera es una mayor polarización y no olvidemos que la violencia siempre va a generar violencia. Y esa es parte de lo que nosotros nos manifestamos siempre en contra y desde luego que en todo el Estado, un punto muy importante que debe de cuidarse es que no tengamos elecciones extraordinarias precisamente por una situación de conflictividad social. ¿Por qué? Porque eso le ha hecho mucho daño a las comunidades, eso ha implicado que no se pongan de acuerdo, que no haya un desarrollo para los pueblos y creo que eso es el interés primordial de todos quienes tenemos un compromiso, un respeto, vamos, buscamos el desarrollo de nuestro Estado. No, hombre, cuando hablamos de estos conflictos nada más hay que voltear a ver a San Antonio de la Cal, tres años sumidos prácticamente en el abandono porque estos conflictos durante la elección de sus autoridades no les permitió tener paz, no les permitió tener calma. Y digo, simple y sencillamente los servicios básicos no eran otorgados a plenitud para los ciudadanos de este municipio tan cercano a la ciudad de Oaxaca. Algo que es muy importante es el principio de libre determinación como derecho fundamental de las comunidades, el principio de libre determinación. Es decir, no puede haber un ente externo que influya en las decisiones que ellos van a tomar. Por eso el llamado a todas las comunidades, a todos los grupos a ponerse de acuerdo, a que puedan sacar adelante sus elecciones en un ánimo o en un ambiente de tranquilidad y de estabilidad social porque solamente así van a poder evitar que llegue la sombra de un administrador municipal a estas comunidades que sigan generándose conflictos y obviamente que ante esa situación de conflictos pues no haya desarrollo en sus municipios. Claro. Fíjate que ayer me comentaba una persona que Capulal Pandeméndez, este pueblo mágico, por primera vez en su historia es un pueblo en donde se conserva el machismo y tiene un arraigo muy poderoso dentro de la población, pero por primera vez en su historia una mujer va a ser la encargada de la policía municipal de Capulal Pandeméndez. Este próximo 1 de enero esta mujer asume esta responsabilidad importante. Las mujeres durante esta transición que vamos a tener el próximo 1 de enero van a ocupar ya posiciones importantes en varios municipios, no solamente en cargos menores sino también como presidentas municipales. Bueno, yo creo que esa es parte de esta evolución en el contexto social que deben de vivir las comunidades. Entonces, va a haber regidoras, eso es un hecho, va a haber regidoras en los 417 municipios que se rigen bajo sistemas normativos indígenas y eso es un gran avance, ese es un gran logro que es digno de reconocimiento para el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca. Que los 417 municipios que se rigen bajo este sistema por primera vez estarán garantizando el acceso de las mujeres a los cargos y también obviamente el derecho de ejercer su voto. Creo que es el inicio y vamos a ir en este proceso de evolución buscando alcanzar también la paridad como en el sistema de partidos políticos también se puede alcanzar la paridad en este tipo de elecciones. Ya hay algunos municipios que han logrado la paridad y creo que también eso hay que destacar. Vamos a hacer una pequeña pausa. Jesús Cervantes Ramírez, representante del partido Nueva Alianza ante el YEPCO. Le recuerdo, auditorio, que en estas fiestas en su mesa no puede faltar mole y chocolate, juquilita. Hacemos una pequeña pausa, auditorio, pero regresamos inmediatamente para continuar con este tema importantísimo. Los 417 municipios que ya algunos de ellos, la mayoría, celebraron sus elecciones por el sistema de usos y costumbres. Otros están en este proceso, otros más esperan seguramente resolverlo en los tribunales. Hacemos una pequeña pausa, pero regresamos de inmediato con nuestro invitado del día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!